Felipe Solá, canciller argentino, publicó en su cuenta de Twitter algo puntual sobre la OEA que ha generado, de acuerdo al portal que defiende tan alegremente los puntos de vista de la derecha en Latinoamérica, de acuerdo a Infobae, ha generado sorpresa y malestar en los altos funcionarios de la OEA. Vamos a ver qué hay detrás de esta noticia y de estas reacciones. Bueno, esto lo dijo Felipe Solá horas después de acompañar al presidente Alberto Fernández a despedir a Evo Morales que regresaba a territorio boliviano. Vamos a ver qué hay detrás de esto y qué nuevos escenarios se abren en torno a la OEA y en torno a la patria grande y el nuevo impulso que llega precisamente a partir de estos nuevos hechos. Mi nombre es Juan José el Castillo J. Gracias por estar en el J. Prensa Alternativa, nuestro canal. Voz de la patria grande. Suscríbete, activa la campanita y sobre todo disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Si es que quieres ayudarnos a sostener económicamente el canal, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal. Muy bien, vamos a lo puntual. A ver, Felipe Solá, como dijimos, canciller argentino, después de acompañar al presidente Alberto Fernández en el paso La Quiaca-Villazón y despedir a Evo Morales que regresaba hacia Bolivia, publicó un Twitter en el que decía, literal, que la OEA no estaba para promover golpes de Estado, sino que estaba para prevenirlos y que ha llegado el tiempo de impulsar nuevos tiempos para la unidad latinoamericana. Infobae, que es un portal en el Internet que tiene gran interés en promover las noticias y opiniones desde el punto de vista de la derecha en Latinoamérica y, en algunos casos, incluso de la ultraderecha, cuando respaldó, como por ejemplo, respaldó al gobierno de Yanín Añez. Infobae ha señalado que se ha comunicado con la OEA, con Luis Almagro, para buscar una respuesta sobre el tema. Y que, por el momento, la OEA no quiere decir nada, que quiere permanecer en silencio, pero señala Infobae, of the record, o sea, en un comentario no oficial, que no ha sido grabado, ha señalado que altos funcionarios, entiéndase, Luis Almagro y los secuaces que le acompañan, están sorprendidos y muy molestos por la conducta, por las expresiones del canciller Felipe Solá. Bueno, en este punto toca hacer el análisis del asunto. Bueno, yo creo que la gente en la OEA no debería ni estar sorprendida ni molesta de que se le señale de golpistas y que no solo lo diga el canciller argentino, sino que lo diga casi al unísono, unísono, ya, a una sola voz, a una sola voz el pueblo latinoamericano, la patria grande, e incluso académicos que pertenecen, sí, a las universidades estadounidenses, que han no solo calificado de ineficiente, sino de absurdo la actuación de la OEA. Pero, en fin, ya eso es un tema harto conocido, pero, insisto, los de la OEA no deberían estar ni sorprendidos ni preocupados por los calificativos, porque queda claro que el orco del pantano, el señor Almagro, ha sido un operador político para el golpe. En este momento ya eso no tendría que ser noticia. Y no tendría que ser noticia que la gente de la OEA esté preocupada y sorprendida y molesta y desagrada. No, 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 eso no tendría que ser noticia. Lo interesante es la evolución del pensamiento de muchos ciudadanos en la patria grande, y no solo de ciudadanos, sino de diplomáticos, que con el devenir de los eventos en los últimos 12 meses han ido cambiando, migrando posición y están incorporándose a un sentimiento de pertenencia a la patria grande, como es el caso del canciller Felipe Solá, quien hasta hace poco había tenido expresiones no muy afortunadas respecto a la situación de Venezuela. Se había manifestado congruente o armonizado con el informe de la señora Pachelet. respecto a los derechos humanos en Venezuela. Y había tenido cierta distancia con el gobierno de Caracas. Bueno, y se lo han recordado varios usuarios en la cuenta de Twitter. Le han dicho, a ver don Felipe, a ver canciller Solá. Bueno, pues, lo que usted tendría que estar trabajando es en salirnos del grupo de Lima, en dejar de boicotear al gobierno de Caracas, en lograr que se le quiten las sanciones, en trabajar en la Unión Latinoamericana. Y se lo han recordado al canciller Solá. Y claro, creo que con todo derecho lo tienen que hacer los ciudadanos, y sobre todo los argentinos. Pero voy a decir algo a favor de Felipe Solá, a quien no conozco y no tengo ninguna vinculación con la diplomacia argentina de manera directa, más allá de las noticias que yo pueda leer de la diplomacia argentina. Y voy a abogar, en todo caso, por Felipe Solá. En todo caso, se trata de una saludable variación de la posición de este canciller que va identificándose con los nuevos tiempos. Y eso es bueno, porque ya es una tendencia que comienza a resurgir en Latinoamérica. Parecía que los años 2000 habían quedado atrás con Lugo, con los Kirchner, con Lula, con Evo, con Chávez. Parecía que, y probablemente, con Pepe Mujica, y probablemente estoy olvidando a alguien por ahí. Pero hubo un tiempo en el que parecía que Latinoamérica, que la patria grande, podía ser un proyecto político, un proyecto geopolítico y con rumbos a consolidarse. Vinieron los tiempos difíciles, llegó el tiempo de Donald Trump, donde se tocó fondo, creo yo. Sin embargo, a partir de lo que hemos vivido en los últimos 12 meses, el golpe de Estado en Bolivia, la pandemia y el surgimiento de una clase de comunicadores a través del YouTube y de las redes sociales que tienen voz sin que nadie les dicte el libreto, han generado un nuevo espacio. Se ha generado una nueva forma de vernos, de reconocernos como Latinoamérica. Y han conmovido, han movido y han conmovido aquellos que no entendían lo que estaba pasando en Latinoamérica. Y si Felipe Solá ha cambiado y está evolucionando, pues qué bueno, que es qué bueno, que los humanos no somos hechos de piedra. Hay una expresión, solo Dios y los torpes no cambian. Hay otra expresión, torpes es otra, pero... Qué bueno, qué bueno, porque en Dios no somos. Y qué bueno que Felipe Solá haya evolucionado en su mirada respecto a la OEA y que ahora se ha convocado por los pueblos de la patria grande a ser mucho más congruente con su discurso y con su práctica política respecto a la OEA. Hay algunos que dicen, deberíamos salirnos del Grupo de Lima. Le piden a Solá, a Felipe Solá, que Argentina salga del Grupo de Lima. Yo creo que no, mi punto de vista. ¿Por qué? Porque se trata de dar la pelea adentro, de tener una voz dentro del Grupo de Lima, de comenzar a cuestionar, decir, a ver, a ver, a ver, este... Para los que van quedando, a ver, Piñera, que es el que va quedando, ya no está Peña Nieto, ya no está Vizcarra, ahora está Medino, pero igual es un tipo de derecha. Pero a los que van quedando, ya no está Macri, pero a los que van quedando, a ver, ¿de qué trata esto? ¿De qué va? Tampoco está Pepe Cano, que fue el impulsor del Grupo de Lima, el gran impulsor del Grupo de Lima. Ya no hay nadie, ¿no? Pero se trata de cuestionar al interior del Grupo de Lima para terminar finalmente de darle el puntillazo final, clavar los últimos clavos en la tumba del Grupo de Lima y despedirla. Hay quienes dicen, ¿qué hacemos permaneciendo en la OEA? ¿Deberíamos renunciar? Creo que no, que es un espacio donde también hay que dar la lucha, donde hay que encontrarnos para debatir nuestros intereses geopolíticos con las potencias del norte. Pero también estoy de acuerdo que, al margen de la pertenencia a esa organización cada vez más ilegítima, hay que fortalecer la UNASUR, la CELAC y organizaciones propias que corresponden a nuestra propia cosmovisión, a nuestros propios intereses geopolíticos. Pero más allá de eso, ¿saben qué? Ya esto, al margen de la diplomacia y al margen de los organismos internacionales, creo que debemos implicarnos en crear, en consolidar, en difundir una cultura integracionista de la patria grande que no tiene que ver con las decisiones de los cancilleres, ni de los diplomáticos, ni de los políticos de turno. No, tiene que ver con el sentimiento del pueblo, que finalmente es, aunque usted no lo crea a la larga, lo que determina la conducta de nuestros líderes. Muy bien. Malos tiempos para la OEA del perverso orco del pantano. Buenos tiempos para los ciudadanos de buena voluntad que están dispuestos a apostar por la integración de la patria grande. Mi nombre es Juan José el Castillo Jota, gracias por estar en el canal El Jota, Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Suscríbete, activa la campanita y sobre todo disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, hasta volver a vernos.